¡Ah! Caray, qué mala suerte tenemos Una semana sin ganar un quinto Nos sale una chamba y mira cómo quedamos Mira, ahí está Roberto ¿Cómo no se había ocurrido antes? Estás loco, Jimmy no quiere que nadie lo contrate A mí Jimmy me importa un diablo Quiero que vayan a ver a Víctor Dunlo Y le digan de mi parte Que no vaya a contratar a ese tal... Roberto Vargas Roberto Vargas, ¿entendido? Perdóname, amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor, no vale la pena Hoy te daré felicidad ¿Ves? ¿Y tú que no querías venir, linda? Te daré felicidad Con el punto, ¿y tú? Pues pero no te daré felicidad